bienvenidos a una nueva partida del manco se vuelve épico en el mapa de nooktown 2025 nevada eeuu duelo por equipos con mi querida y amada creo que sí que va a ser la lsat es enfundado rápido el silenciador y buscador de blancos que no falte y vamos a ver si consigo hacer algo ahí viene un tío venga muere 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 muerto laica champions venga no pasa nada el manco se vuelve épico sí señores vamos de momento la felicidad está donde yo os diga aquí no había nadie está el tío como donde leche se mete haya muerto este nada nada que no hay nadie nadie no me entero de nada no estoy escuchando nada dónde está el tío este no sé cómo lo he hecho este otro no voy me voy paso paso que no que me dejéis sí sí esto es el campeón en extremo pensaba no le pillaba pensaba que esto es la manera de jugar este mapa vale porque si no a saco no puedes ir bueno vamos a recargar coge aire y vamos venga no bueno madre mía madre mía lo que he hecho ahí venga vamos no 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 dónde están hemos cambiado yo creo que hemos madre mía un sanguinario venga volvemos a recargar este es el lugar de recarga mierda o sea que jodió bueno lo que hay oye no vamos a hacer 26 27 13 la partida va muy rápida venga vamos tirando a través de los venga ese también la tiraco el franco que bien lo ha hecho venga vamos no se están atreviendo a venir el responde extraña pero bueno tampoco es que a ver este cae otro venga así bueno se ponen en medio bueno el desenfundado rápido se nota un montón oh madre mía cuantos ha matado 7 y ahora me quedo aquí voy a recargar están mis compañeros yéndose para el otro lado me van a crecer como los champiñones detrás están todos allí me voy me voy un cazador desplegado haya salido uno y lo han matado nada más a ir detrás veréis no 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 están aquí y no viene nadie detrás ya veo no no puede ser me voy a quedar aquí un poco no viene nadie ahí en el otro lado tampoco pero qué es esto no viene nadie dónde están mira mira uno 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 están todos aquí me cago en toma bueno un relámpago vamos a y la torreta la torreta aquí este es el lugar aquí 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 a ver si no me la revienta que siempre me la acaban reventando voy a tirar esto no voy a matar nada como siempre siempre viene todo el mundo por la mitad menos ahora bueno 60 31 o sea queda un tis no me voy bueno me mata a los dos ahora ahora uff 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 que tensión venga vamos soma madre mía este me la como me ha matado que me ha tirado un c4 no pasa nada uff uff pensaba pensaba que era un enemigo no hay nadie ahí no hay nadie ahí y esto venga venga se acaba se acaba venga 71 37 queda poco queda poco venga señores viene por aquí viene por aquí viene 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 no está el compi aquí no puede ser disparamos aquí a huevo ya está ya está ya está bueno va que pena es que estaba cantado que tienen que venir bueno 75 45 súper rápida tres minutos cuatro minutos de partida más o menos bueno encima la cámara de muerte final bueno y este que ha hecho y el otro salta bueno madre mía la torreta como quiero la torreta y aquí se ha acabado todo vamos a ver 24 fantástico una partida más hasta la próxima bueno ¡Suscríbete!